saludos a todos vamos a comentar acerca de los partidos amistosos previos a la copa américa que se va a dar el viernes 7 de junio y el 14 de junio después frente al salvador el primer partido que se va a dar frente a paraguay va a ser el viernes el 7 de junio y este la fecha suma 21 recordemos que los números primos son los más favorables para el equipo peruano pero en esta ocasión nos da como sumatoria el número 21 que no es un número primo pero ya que perú tiene una racha de más de 10 años de no perder con paraguay la última vez que perdió con paraguay fue en el 2013 en asunción en la era de marcarían en un partido de eliminatoria esa fue la última vez que perdió ya han pasado más de 10 años y esta racha de no perder por más de 10 años se suma numerológicamente a que perú no pierde ese partido podría inclinarme también que perú puede ganar ese partido pero ya que todavía el equipo no está tan sólido ya que recibió lo ha tomado posadín me inclino por que la mayor posibilidad sea el empate el empate lo pongo como una posibilidad digamos casi el 60% y ya en menor posibilidad digamos un 30% a que perú gane el partido y a un 10% a que perú pierda ese partido no ya que el tener digamos más de 10 años sin perder con paraguay sin perder con paraguay ya sea en partidos oficiales ni amistosos es una racha es una tendencia es una secuencia es un patrón que se suma a la numerología y lo hace difícil que perú pierda ese partido no ya perú pero esté acostumbrado a jugar en eeuu tiene jugadores que juega en eeuu aunque no va a estar ruiz díaz y no ha sido convocado ruiz díaz para ninguno de estos dos amistosos ya más adelante hablaremos de ruiz díaz edi fleschman ha comentado que no ve a perú con buenas chances para la cuarta américa no vemos a perú clasificando a cuartos de final no lo vemos terminando en uno de los dos primeros lugares del grupo nos parece que a la selección le va a quedar corta la preparación que no le va a dar el tiempo a fosati de amalgamar un cuadro que tenga funcionamiento colectivo automatismos mecanización armonía cohesión y en ese nivel de competencia son factores imprescindibles no tenemos gran optimismo por lo que venga además porque el plantel de la selección peruana es flojo tiene algunas carencias tiene posiciones en las cuales no hay calidad y jerarquía suficiente y peor aún si no hay funcionamiento colectivo es difícil tener una visión optimista con respecto a perú en esta copa américa por lo menos el tiempo lo dirá personalmente opino diferente pienso que si perú ya desde más de 30 años ha demostrado ser un equipo fuerte en torneos de copas americano no es como en copa de libertadores que los equipos peruanos nunca pasa en la primera ronda no eso se debe a que los equipos peruanos en libertadores ya sea la alianza un vallejo etcétera representan el perú desunido no y ahí ese viejo esa vieja canción la u de perú representa la unión entonces la copa américa representa la unión del perú es por eso que el perú siempre es fuerte en copas américas ya hay una estadística que en las últimas cinco copas américas los equipos que más han llegado a semifinales han sido perú y argentina es decir que perú en copa américa es una potencia es parece que operar en otro modo como como ya mencionado es un modo copa américa y con el equipo pero no pienso que perú puede llegar tranquilamente a semifinales cuartos o semifinales tranquilamente no ya posteriormente analizaremos antes que comience la américa cada partido tanto el de chile canadá y el de y el de que juegue con argentina el último y lo analizaremos numerológicamente pero desde ya pensamos que perú si tiene buenas chances de irle bien en la copa américa si tiene un equipo para lograrlo y conforme vaya dándose los partidos oficiales ya el equipo se va a ir cojando mejor no ya es una ya es por historia que el perú tiene de ser potencia de copa américa no incluso con equipos de mejor mejor de menor nivel no hay una copa américa en el año 93 en que perú terminó siendo primero estando en un grupo complicado no estaba brasil chile con zamorano y paraguay que estaba en mejor nivel que el paraguay que ve que vemos ahora y perú terminó primero en ese grupo no entonces este dijo vamos con lo que dice di flashman de que no le ve posibilidades a perú en esta copa américa bueno todos le vemos buenas chances al equipo coruano y mencionar que después el 14 de junio una semana que comienza la copa américa el perú se enfrenta con el salvador ese día si sumando día más mes y año nos da el número 19 19 es un número primo y eso es una buena numerología para perú y ya que el equipo porque el centro es accesible podemos decir que hay un 70 80 por ciento de posibilidades que perú gane ese partido y al resto ya es prácticamente 25 por ciento que que lo empate y 55 por ciento que lo pierda no es la mejor posibilidad es de que perú gane ese partido no tampoco se puede decir de que absolutamente perú gana o empate ese partido porque no hay rival chico ahora en el fútbol cualquiera puede dar sorpresas pero sí como si tiene una buena chance de por lo menos 70 por ciento de que perú le gane al salvador por la numerología y por cómo se están presentando estas este estos encuentros ya cada vez perú va a ir cojando mejor el equipo y pensamos que va a llegar con buen pie para tratar con chile no y antes que comience la guamérica lanzaremos la numerología de los tres partidos de la primera ronda pero desde ya digamos ratificamos que lo vemos bien a perú en copa américa no desde un punto de vista numerológico y futbolístico y finalmente hemos visto que posatín no ha convocado a ruiz díaz pensamos que está bien pero pensamos que sí deberían como carlos ruiz díaz para la la copa américa y para que se vayan pensando y para eliminatorias probarlo por lo menos este año no darle su última oportunidad de este año pensamos que ruiz díaz para lograr el máximo de performarse con la selección debería de realizar un ritual no un ritual un ritual que en el mundo esotéico lo llamamos el contacto con la divinidad que es en este caso ir a la tumba de bruce lee que es un lugar energético que se encuentra en seattle él él milita en el seattle sanders y la tumba de rubrica la tiene prácticamente al lado no a unas cuantas millas de distancia a unos cuantos kilómetros de donde vive debería ir ahí e invocarle que mejorar su performance como jugador mi nombre es jason stilwell y soy de los ángeles también practico artes marciales y quiero ser como usted algún día en cinco sus enseñanzas y he leído todo sobre usted por eso sé que le gustan los crisantemos por favor déme el coraje y la fuerza para luchar por lo que quiero gracias ya que la tumba de bruli representa un lugar energético que está sincrónicamente está entrelazado cuánticamente numerológicamente con digamos el país de perú con la historia del perú no ya posteriormente nos explayaremos sobre eso ya que el nacimiento de bruli es el 27 de noviembre el 27 de noviembre representa una victoria ya que fue la única victoria que tuvimos en la guerra con chile y representa la victoria y como vemos en la película de retroceder nunca renuncia jamás el el alumno le va a pedir a tuve bruli ayuda y ésta se la concede no es una especie de invocación a la divinidad ya que es una es un ser que ha pasado a otro plano ya en un vídeo nos explayaremos posteriormente a ver cómo operan todas estas invocaciones en lugares energéticos no hay infinidad de lugares energéticos en la tierra en diferentes partes del planeta y vemos que mucha gente se congrega en esos lugares energéticos para pedir ayuda a la divinidad entonces ruido debería realizar este ritual mejora pidiendo mejora su permanencia y eso según nuestra experiencia podría tal vez ayudar lo que tenga uno o dos goles en eliminatoria que nos vendrían excelente no uno o dos goles de ruido ya que ruido no nota un gol el partido oficial desde 2016 con venezuela en la selección el último el que anotó anotó un gol en un partido amistoso en eeuu pero fue en el 2018 con la selección entonces pensamos que ruido ya se le da su última oportunidad en esta copa américa y en este año en las eliminatorias personalmente si a paulo guerrero ya no lo convocaríamos más pero o sea te ha decidido convocarlo no para estos partidos amistosos ahora vamos a ver cómo termina todo esto no muy bien entonces esto es todo por el presente y vídeo y nos vemos en la próxima oportunidad gracias